Salens. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, Nicolás, sos periodista deportivo especializado en lo que es Racing, ¿verdad? Así es, correcto. Cubrimos el día a día de la academia. Bueno, Nicolás, contanos, ¿cómo vienen preparándose para esta tarde? Y Racing está a horas, a nada más que algunas horas de jugar una nueva final. Es un partido más que importante por la realidad en la que venía transitando este equipo. No venía muy bien Pizzi, hace dos meses atrás hablábamos de que Pizzi estaba en duda, de que la gente no lo quería, de que la dirigencia también tenía muchas dudas con respecto a su continuidad. Bueno, en el lapso de los últimos dos meses cambió abismal el rendimiento del equipo y hoy en día está en la final de una nueva Copa de la Liga para Racing. Así que imaginate que es más que importante el partido de hoy. Va a ser una tarde impresionante, mucha tensión. Racing, de lograr esta tarde coronarse, va a conseguir su título número 38 en la historia y en Copas Nacionales igualar la línea de Boca y quedar como el más ganador de Copas Nacionales en el país. En este caso, Nicolás, juegan contra Colón. ¿Les gusta el rival que quedó? Porque, bueno, justo podía ser la opción de Independiente, que hubiera sido un superclásico de lo que tiene que ver con la zona sur, un clásico de rivales. ¿Les hubiera gustado o no el hincha? ¿Qué opinaba? Yo creo que el hincha neutral le hubiese encantado. Le hubiese encantado un clásico de Avellaneda en la final. Internamente este plantel también, porque la historia ha cambiado en los últimos años. Racing juega hoy los clásicos de otra manera. En los últimos tiempos ha torcido un poco la historia. Los últimos tres clásicos de Avellaneda que se disputaron fueron para Racing, los terminó ganando la Academia. Entonces, es como que hoy en día jugar con Independiente tiene otra tónica. Hoy Racing los disfruta y del otro lado creo que no tanto. Entonces, me imagino que fue más un alivio para Independiente no cruzarse con Racing que para Racing. Pero está claro que para el neutral y para el futbolero hubiese sido lo mejor. ¿Qué es lo que analiza Racing este Colón? Bueno, es un gran rival de los mejores de esta Copa de la Liga. Juega muy bien al fútbol, tiene una idea muy clara. El colectivo es muy bueno. Sabe muy bien Racing que tiene muchas virtudes. Pero bueno, este equipo de Pizzi ha dejado afuera a los mejores. Entonces, eliminó en su momento a San Lorenzo, después a Vélez, dejó afuera a Boca. Viene dejando afuera equipos importantes. Bueno, hoy quiere también coronarse frente a un gran rival. Repito, Colón es un muy buen rival. En este caso, ¿qué equipo se espera que vaya a jugar esta noche? Esta tarde noche imagino que Racing va a salir con Chila Gómez en el arco, Iván Piyú en el lateral derecho, Neri Domínguez, Sigal iban a ser los centrales, en el lateral izquierdo Lucas Orban, tres volantes, Miranda, Piatti y Mauricio Martínez, y tres delanteros. Chancalay por una banda, Copetti por la otra, y Darío Zitanich de centro delantero. ¿Cuánto les afectó en este caso a Racing la falta de Julián López, que le dio positivo el COVID hace pocos días? Y es una zona en la que Racing no ha consolidado una pieza. Es cierto que Mauricio Martínez hoy vuelve al equipo y era quien se había ganado el lugar en los últimos partidos. El tema es que había sido expulsado frente a Vélez y por eso no pudo estar ante Boca. En estos últimos tres o cuatro partidos de Pizzi lo ha convencido al entrenador y por eso Mauricio Martínez vuelve al equipo. Julián López había sido una muy buena alternativa, por eso si no estaba Mauricio Martínez, él era el número cinco, pero creo que ante la vuelta justamente de Mauricio Martínez se puede suplir esa ausencia. La única complicación que trajo ese tema es que Julián López entrenó junto a sus compañeros sin saber que tenía COVID, porque en realidad le hicieron un testeo, dio negativo el fin de semana pasado, pero como tenía síntomas decidieron aislarlo. Luego de cuatro días le vuelven a hacer un test, Julián López le da negativo, entrena con sus compañeros y al día siguiente cuando se le hace el testeo general a todo el grupo, le da positivo a Julián López, es decir, entrenó con sus compañeros teniendo COVID. Es una complicación, no ha dado positivos en las últimas horas, pero hay que estar atento a lo que ocurre en los próximos días. Nico, con el tema este del COVID, él se sabe algo de la salud de él, cómo lo está llevando y qué alternativas van a tomar, dado que estuvo entrenando, como bien vos decís, con sus compañeros, plantearon hacer más cantidad de test. ¿Qué medidas está tomando Racing ante esto? Para evitar un brote. Sí, Racing testea casi diariamente, los últimos testeos se hicieron el día de ayer, dieron negativos, salvo el positivo justamente de Julián López, rápidamente se lo aisló, como lo venía haciendo, salvo el día martes. En cuanto a los testeos, imagino que Racing mañana va a volver a hacer testeos, por ahora no habría ninguno positivo, ni siquiera con síntomas, él por suerte está bien. En cuanto al plantel de Racing, no hubo ningún caso de gravedad, la verdad que los profesionales lo vienen llevando bastante bien, los que han dado positivo de COVID, tienen otro tipo de recuperación los deportistas, en cuanto a una persona no en común, pero por suerte está bien, Julián López, insisto, hoy el titular va a ser Mauricio Martínez, él le va a respetar ese lugar, y va él a suplir esa ausencia, y en el banco, como otra alternativa, va a estar Aníbal Moreno. Desde las dirigencias, ¿están con miedo a que le pase algo como pasó con River, que fue, dada la situación que uno fue a entrenar, que haya un brote mayor o no? ¿Están tranquilos? No creo, porque Racing en ese sentido está bastante inmunizado, ya ha tenido olas de contagio en los últimos tiempos, es decir, que el plantel ya está bastante inmunizado, es más, hasta el cuerpo técnico se ha contagiado, así que no imagino una ola de contagios, puede llegar a aparecer algún positivo más, por lo que te comentaba, pero no imagino una mayor preocupación por esto que te digo, ya ha tenido olas de contagio Racing, también en el último tiempo, así que el plantel en este momento está bastante inmunizado. Y la última consulta, bueno, a Racing se le bajó uno por COVID, pero a Colón también, que es el señor Facundo Parías, ¿cómo les afecta a ustedes? ¿Es mejor o no? ¿Qué opinás vos en tu caso? Yo creo que por el lado de Colón es una baja más que sensible, la joyita del plantel, es el desequilibrio de mitad de cancha hacia arriba, es alguien en el que ha sobresalido en este equipo de Colón, para Racing, es un alivio por ese lado, pero sabe muy bien que el plantel de Colón tiene muy buenos futbolistas, lo va a estar reemplazando seguramente o Ferreira, o el chico Leguizamón, son dos jugadores fantásticos también, así que no le cambia mucho la ecuación a Racing, jugando uno o el otro, más allá de que Farías era sin duda una de las joyas de este equipo. ¿Qué es lo que vos esperás para esta noche? Y espero un partido bastante, por el lado de Colón, intenso, manejando un poco más la pelota, Racing es un equipo que le queda cómodo esperar y salir de contragolpe, o tratar de aprovechar los espacios, es lo que mejor hace, imagino un gran partido de fútbol, o al menos el futbolero espera eso, y bueno, ojalá que se dé una gran final y que pueda imponerse el equipo que mejor hizo las cosas hasta acá. Bueno Nicolás, nosotros te queremos agradecer a vos y a la gente de Racing Maníacos por dejar que participes del programa, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En las redes? En las redes, tanto en Twitter o en Instagram, como arroba chinosales, ahí subimos todos los días información de la academia, ya sea partidos, conferencias de prensa, desde las 18.30 vamos a estar haciendo la transmisión de Racing Maníacos, como todos los partidos, llevándole la final a los hinchas de Racing y también al neutral, así que nos pueden encontrar por YouTube, en Twitch, en Facebook, en todos lados. Muchísimas gracias Nicolás. No, un placer. Bueno, y ahí pasó Nicolás Sandlens por La única verdad es la realidad, contándonos un poquito de lo que se viene en el partido de esta noche a las 7 de la tarde entre Racing y Colón. Bueno, Ernie, ¿te parece? Vamos con un poquito de música, ¿me sorprendés? No. Bien,